Es una selección de lo mejor de la pintura española durante cinco siglos, una muestra pequeña pero completa. La colección Mazabeu, que se exhibe en el Museo Nacional de Arte Antiguo de Lisboa hasta el 3 de abril, alberga 60 obras de Goya, El Greco o Zurbarán. Verdaderos tesoros del arte de los siglos XV al XX. Para la exposición se escogieron las obras más importantes de la colección, en la que también destacan nombres como Bartolomé Murillo, Joaquín Sorolla, Mariano Fortuny y José de Rivera. Figuras alargadas del Greco, las sagradas familias de Rivera o retratos y visiones de la luz de Sorolla adornan la exposición. Ángel Aterido es su comisario. Se ha intentado traer lo mejor siempre que se ha podido y en este caso también lo más representativo. Por ejemplo, Sorolla hemos traído paisajes, hemos traído retratos y hemos traído visiones de la playa y de la luz que son representativas del artista. La colección Mazabeu reúne uno de los fondos artísticos más importantes de España y ha ido creciendo a lo largo de las tres generaciones de miembros de la familia asturiana Mazabeu, cuyo patrimonio nació en el siglo XIX.